Quería verte, inolvidable tierra querida, Arequipa, sida blanca de mi amor. Los productos hidrobiológicos, acá vienen a comprar las diferentes cevicherías para preparar el riquísimo cevichito, hoy día vamos a probar un riquísimo cevichito de nuestro amigo Moisés, vamos a conocer un poquito más el Palomar, vamos. Ok amigos ya estamos dentro del mercado del Palomar, estamos con la señora Betty que nos va a explicar un poquito más que es lo que podemos utilizar para hacer un riquísimo cevichito, señora Betty buenos días. Buenos días, el pescado más apropiado en este momento es el perico, el perico es pura pulpita, carne blanquita, no tiene mucha espina y usted lo pica, le echa limón y ya está, o sea no hay necesidad que usted lo haga cocer con mucho limón o nada y es bien rico, es el pescado más apropiado ahorita en estos momentos. ¿En qué momento se utiliza? Haber una pregunta usted que sabe mucho de los mariscos, el tilapia, el tilapia es carne blanca pero dicen mucho que no tiene sabor, pero eso es adecuado también para preparar un cevichito. Claro, la tilapia mayormente es un pescado de la selva que ya viene congelado y esto no lo vendemos acá en el Palomar, lo venden en macro, ya viene congeladito todo, pero en el momento en que no hay pescado ellos utilizan las cevicherías, utilizan la tilapia. Claro y esa es la gran diferencia que es congelado pero acá es fresquito del día, muéstrenos un poco lo que podemos encontrar hoy día aquí para que vengan sus clientes acá a visitarla. Sí, mire acá, este pescado es el bonito, este pescado bonito, cojinova, corvina, perico, chita, lisa, furel, tollo, diamante, cabezas de perico para el chilcano, tenemos toda esa variedad de pescadito. Por ejemplo, para freír, quiero freír, por ejemplo, para hacerme un chicharrón no es igual el perico. También, el perico se utiliza para chicharrón porque se saca puro filete y tiene bastante pulpa normal, lo pica y hace el chicharrón. ¿De una fritura por ejemplo? Una fritura así rica puede ser de la chita que es para sudado, también para frito, de cualquier pescado se utiliza para frito, mientras todo el pescado que esté fresco sale rico. ¿Cuál es el número de su puesto para que la visite la señora Betty Mesa? La señora Betty Mesa les ofrece variedad de pescados frescos y precios baratos, baratísimos. Puesto 13, puesto 13, señora Betty. De lunes a domingo, de 6 de la mañana a 5 y media de la tarde. Ok, hemos venido a probar un riquísimo cevichito de mi amigo Moisés, en estos momentos nos vamos para allá para probar un riquísimo cevichito. Señora Betty, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir acá a visitarles. Ok, amigos de Arequipa. Ya estamos aquí para disfrutar este riquísimo cevichito de nuestro amigo Moisés, Perú Ceviche. ¿Cómo estás mi hermano? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, estamos acá ubicados en el Palomar, entrando por la mano derecha por la sección plantas. Plantas, más abajito de las frutas. Sí. ¿No es cierto? Hoy día es un día especial, no solamente porque ya hemos disfrutado de tu riquísimo cevichito, sino también es tu cumpleaños. Claro, así es. Hoy día vamos a festejar los cuarenta... Mentira, mentira. No es menos, ¿no? Hoy día vamos a festejar tu cumpleaños y vamos a disfrutar otra vez de tu riquísimo cevichito. Felicitaciones Moisés, feliz cumpleaños mi hermano, promoción también y vamos a servir entonces un riquísimo cevichito. Le voy a servir, acá lo tenemos el ceviche ya preparadito, pero el sabor es bien agradable, bien rico. Acá le vamos a comenzar a servir. Ponemos el pescadito. Todo es fresco del día. ¿Desde temprano estás aquí, no es cierto? Sí, desde las dos de la mañana ya estamos atendiendo acá, aquí en el Perú Ceviche, que se llama Mi Carreta, así. Bueno, así le puse el nombre. Y acá le agregamos lo que es la canchita. Le ponemos un rico chifle. Chifrecito. Su chicharroncito. No. Que nos falte el camotito. El camotito. Y la famosa cremita, ¿no? Claro, la famosa cremita que esa va a ser de rocoto y tenemos clásico. ¿Qué tenemos por aquí? Estas son... Caucitas que yo también le estoy incluyendo para que la gente disfrute y conozcan el sabor de las causitas que preparo yo acá. Y acá le terminamos echando un poco de esto en el juguito y listo. Eso es todo. Este es el riquísimo cevichito que usted puede disfrutarlo aquí en el Palomar. Atiendes de lunes a domingo. De lunes a domingo a partir de las 9 y se acaba hasta la 1. No solamente tenemos en platito, sino también en vasito. Sí, el cevichón. Sí, el cevichón. ¿Qué está el cevichón? El cevichón lo vende a 7 y el plato lo vende a 12 soles. Uy, qué riquísimo. Ahora sí, nosotros vamos a disfrutar este riquísimo cevichito. Pero usted no espere. Véngase todos los días. Pregunte por nuestro amigo Morisés. Y disfrute este riquísimo cevichito aquí en el mercado El Palomar. Dámelo.